pero ahí y aquí hay dios mío ay 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 mira 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 líquido y blanco yo creo que esto es color nos acaban de agarrar nos vieron grabando este vídeo salió mal vamos para las casas no 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 tengo un yo con carlos aquí no vamos a repartir hoy vamos a ver hoy aquí no hay del gusto de delay hoy lo que vamos a hacer es verificar si las cabañas son limpias o no venimos preparados con un microscopio con luz ultravioleta esto es algo que nunca se ha hecho en las cabañas con la lengua de semi para que pruebes el agua de allá yo estoy dándome bombo que esta idea de que si la hice yo y ahorita mi servicio una cabaña y también hizo eso entonces no se busquen ahí el canal de mi servicio carácter lo que yo haga hay que buscarlo primero si él fue a los moteles y siempre los moteles ahorita ahorita fue una cabaña ahorita estaba aquí en el 12 porque él vino una playa que él vino a la cabaña aquí a chequear eso porque control de calidad yo tengo control de calidad porque yo he ido yo nunca en verdad sí pero no puedo decir el nombre nosotros vamos a entrar ahora le encanta o sea nadie la pregunta de él se está hundiendo él solo el cabelo yo a mí si yo siempre me hundo yo estaba pensando y de que valor me estoy hundiendo me estoy hundiendo entonces petición para todos ustedes tenemos que entrar callados se supone que usted no puede ver tanta cabeza las cámaras grabando con dios y todo escondido así bajito antes no pagábamos las cabañas esta vez vamos a tener que pagarlas porque va a ser más minuciosa la la cosa si lo chequeamos rápido y ellos no han cobrado nos pagamos y hay una cañería tú te cañería acá lo que va a estar bajando el canal para que yo te voy a gastar 20 mil pesos a quien de aquí ha pagado 20 mil pesos dime dime perdón cuando toma la cabaña tú le dices vamos a los rápidos y no voy a cabañas yo no voy a cabañas tengo yo no tengo cuatro años no voy a cabañas y cuando iba a cabaña obviamente pagaba hermano que dijo que la delay como tú está hablando sin micrófono la productora del diablo bueno hay alguien del show que dijo una vez que iba a las cabañas en su carro y no se apiaba señores no tienen micrófono tú el que no tenga micrófono lo guarda ahora igual adentro antes que no cobren no pueden hablar todos porque lo cuentan sale más caro jajaja hay dilente de que tú nunca vení una cabaña claro que ahora mismo cada calo dura lo tienen como porque usted entró con un hombre el camarógrafo aquí presente y a ti también chico yo sé dónde está todo eso no es porque tengo 31 años estaba con mucha chica aquí no es porque yo he grabado varias veces a uno conmigo en santiago que lo que está hablando fuiste a cabaña la allí y se me yo fuimos a cabaña y dile no hay algo que yo no entiendo porque no estamos bajando si no hay nadie que nos reciba o sea quién no iba a ver atención tienen que entrar callados y además por el riel de la gispeta no se pueden ver mucho pie ellos ven los pies si ustedes se fijan ok le voy a dar el truco a la gente no es que yo vengo a mucha cabaña y que me lo contaron ellos las puertas de las cabañas nunca se cierran por completo para yo contar la cantidad de pie obviamente es muy fácil usted cuenta la cantidad de piel lo divide entre dos y de la cantidad de gente o la matemática si viene con par de mochas una vez que me contrataron en una finca y yo empecé a contar las piernas de las vacas la dividió entre cuatro y me dio la vaca que inteligente inteligente no mira carlos mira carlos carlos enfócalo 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 por fuera enfócalo por fuera enfoca carlos mira carlos está tratando de hacer como que mira 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 este porque no la porche carlos 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 a la mujer adentro dejamos la mujer adentro yo estoy aquí primero que silencio silencio primer punto está fría 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 comenzamos bien las bacterias son menos huele como que esté loco sobre tú que gusta yo lo uso también que tú tú lo usas yo imagino que sí que lo usas verdad tiene esto mira tú oye a todo el mundo le huele a ti que te huele a y elba hablaba hito los centos de verdad yo pero yo no sé cuál el olor ayer dites ok atención que veo esto en una cabaña pantufla no que yo tengo mucho señores estas son las cabañas queen tan justo antes de la vaina no que no puede tú estás infectando la vaina mira voy a hacer como de ley que me para abrir un kit de la cabaña que ustedes vinieron en la ultravioleta ok ok silencio nuria y nosotros mira ya lo daño ya lo daño oye producción a lo buenas no no me envíes nada todo bien es de paso no me olvidan nada más tú sabes que se dice de paso me van a meter un problema con quien te ha venido para acá yo no voy a cabaña yo voy a hoteles cosas finas como tú apagamos las luces de la cámara por favor traten de apagar toda la luz a toda la luz vamos a ver acércame una cámara aquí por aquí mira bastante limpio lo veo bastante limpio bastante limpio señores la primera cabaña súper limpia señores y limpia también por adentro voltea la vez pero muy limpia la queen primera mancha mira aquí el primero no eso no necesariamente según mis cálculos eso son las chasas según tu cálculos efectivamente claro que sí amigada acertaste claro que sí son las chasas no fallo tú sabes de eso nada más hay una nada más hay una manchita silencio me diste propiedad la cabaña hizo mil doscientos sesenta que eran siempre setecientos y ochocientos cuando yo iba está caro está caro mi hermano pero en verdad está muy bonito lo que hace frío gracias a dios apagan el aire que fue y el aire quien tocó el aire porque quien dijo miren 26 pero te están abusando nosotros llegamos aquí no estaba frijito ok vamos a ver la mancha vivo todavía los renacuajos están vivos eso está vivo señores hay ok míralo ahí míralo ahí lo está viendo lo está viendo mira mira cómo se ve eso mira 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 y dios mío papá dios esos punticos son los renacuajos verdad que es eso los renacuajos por lo menos no sé por lo menos no se mueve eso tiene que ser como un pelito una vaina esos pobres futuros médicos que están ahí tirados bueno siempre hay una vaina de esas exacto vamos ahora con los muebles vamos con los muebles ay 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 mira 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 líquido y blanco huele eso se me por favor se me huele eso mira eso ahí ahí cuidado 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 que hay poco a poco huele ese ese huele ese ese huele ese señores yo creo que sepa que yo sé distinguir cuál es tu talento mira yo sé distinguir los olores respecto al del masculino te ales o lo que vota el hombre cuando llega a ay no puede terminar tampoco lo del hombre ok entonces es un p.s.d. como la mi amiga un p.s.d. y soy pedagoga en distinguir tú eres y la de yo me siento engañado yo llegué a esta cabaña entendiendo que estaba limpia intacta regia y un héroe de esto grande es que esta es la que yo mejor veo de la que podemos ir eh señor vengan a ver déjame ver cómo lo vamos grabar quédense en este vídeo hasta el final porque todo está bueno mira ahí gusajito rojo y gusajito negro ave amarilla eso ahí sí se está viendo ahí se está viendo en la cámara las marcas para venir a la cabaña como sería entero de entero cubrirse todavía todos los tigres que hacen ejercicio que se pone una funda negra entera efectivamente efectivamente hay que venir con eso con una funda negra entera un body fácilmente tuve una cabaña y sale preñado de otro que eso de verdad mira a mi hombre que me traiga para cabaña sabe que la tiene su poco son lo menos la cosita tan esterilizada mira dentro de una fundita eso se ve que le pusieron una cintica que lo lavará dice desinfectada la toalla entonces verdaderamente no puede tener ningún problema verdad que no sin manchas y estamos con luz ultravioleta o sea aquí nadie viene con luz ultravioleta enfócame aquí míralo ahí eso eso ahí no hay nada es una ruga de su vaina esa está limpia 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 al cien por ciento hay que darlo no puede ser hablado tampoco pero no te me pega atrás porque estamos en una cabaña y qué pasó tú estás donde tú no tú estás dudando de tu sexualidad porque yo no me estoy pegando yo sería el buga y usted sería el recibidor y eso no recibo a punto entonces usted está dudando de su recepción de su recepción que es lo que le tira ahora tú no te puedes despegar de atrás ya tú te puedes tú te puedes tú te puedes poner dando dando está convenciendo de que le deja y porque tú no sólo da a camila ahí a camila que otra área ya vimos los muebles este mueble el mueble principal señores el candy mira que pusieron que sí apágenme la luz la luz la luz la luz haciendo un vídeo aparte esto es increíble señores deja tú y todo el diablo cuando tú cobras portito de que las mesas son de granito o sea realmente es que no lo vi interesante interesante increíble dígame de verdad yo mil likes a un comentario diciendo que vos te diré ni la voy a votar porque esto es lo último señores señores vamos apagamos la luz vamos a chequear esto hay salpicado hay salpicado míralo ahí eso salpicado son punticos son punticos señores hay una mancha hasta ahora no hemos visto mancha en este sillón se me lo que está diciendo que sería por aquí y míralo ahí míralo ahí eso sí está raro eso sí está no 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 ahí se derramó sangre de la batalla oíste el señor eso está claro ahí miren eso como baja me más claro de ahí más claro de ahí se daña vamos a coger un examen de ahí porque tú no sabes si fue un artista bien famoso que usó eso y lo interceptamos sí pero la verdad es que este está bastante famoso vamos a coger eso eso yo creo que de sujeto porque fue como como grande señores ya me encantaría saber por qué edilén se puso un guante sí un guante no tú tienes alguna explicación doctor ella se está semi cuidando porque con el guante de la derecha yo voy a chequear las cosas agarrando el microcopio colado porque yo no he empezado a chequear el líquido del sujeto está en tu mano ahora mismo no está insujetizada ahora mismo ok vamos apretame aquí que yo vi una frente que pusieron aquí parece que el entretenimiento de la televisión estaba muy interesante apagamos la luz y camarógrafo cada vez que quiera hablar con andy le o sea hay que camarógrafo tal vaina ella va a pensar que estamos grabando otra cosa que adentro bueno eso no puede tratar de no gritar camarógrafo vamos a ser sincero ojalá ojalá nosotros grabar eso porque todas las mujeres que han venido aquí que hacen eso de ley si definitivamente ella juega a nintendo venga a ver lo que está haciendo diré indique quién hace eso quien está haciendo los sonidos ella no sabe por qué ya va a jugar nintendo ella va sale más con la prima que con el novio una buena increíble porque tengo el guante no nos falta ningún otro sitio vayan hablando va a tener que hacer el trabajo déjame hacer el trabajo de ley buscar yo la mina por el baño venga por el año se me lo hizo por favor y ahora muchachos como jabón tú crees que sea jabón porque eso no parece jabón pero mira mi pregunta es que el miembro llegué arriba para el sujeto carlos venga recata tu canal y ahora vamos a ver ahora tú quieres para lo merece verdad yo prendo la lucha la lucha de la lucha que queríamos de los cuatro del ópera o Dick jo quiero saber pero con que me va a venir sí ya 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 yo quiero saber pero con que me voy a amar a la hablando no 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 qué asco loco vino oro se está viendo en cámara aseguramos como tú sabes que ustedes los hombres son tan perro porque ya no necesitamos ni quiera el microscopio míralo desde aquí salpicado valor pero estaba aquí mire aquí bro usted puso la mano a esa tapa y en el microscopio ya no hay que ni ponérsela ahí hay que ponérsela en su mano el microcoo ay ay si se te cae eso ahí lo va a buscar tú oíste vamos vamos a pagar la luna vez más ven tráeme eso no 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 mira mira el bobo fue ahí mira hasta allá fue un camino en explorar ok señores le tengo un consejo a todos nuestros youtube videntes no vayan a la cabaña a ser número uno y número de eso no se va a hacer a la cabaña no la cabaña se va a te vio las manchas verdad que no pero mira tuve otra productora que hace tú buscando la cama así en el vídeo de produciendo mejor vente vamos a pagar la luz vamos a ver debajo de la cama que dice de ley mientras estamos todos haciendo nuestro trabajo en el baño ya estaba en la cama del diablo la cama tienen años sin limpiar definitivamente mi diablo hay hasta vainas allá ven a ver ven a ver hay hay papá vaina o papel de baño o servilletes no 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 yo yo creo que es un no yo ya loco que volteamos a la cama creativo de verdad lo que es marógrafo de aquí es un creativo de verdad de verla por favor mi amor ponte en el vídeo de verdad he echado como seis boches tranquilo mi amor espérate espérate porque se dañó el vídeo no estoy mira ven para acá elegimos la más cara carlos mira la de mil doscientos sesenta son la happy room y las otras de que vip sencilla cuentan quinientos y pico y novecientos si la de mil doscientos y pico le hemos contratando periquito gracias a dios que nos metimos en esta no pero mira qué barato bebé aquí yo la bebida cerveza whisky barata trescientos pesos comida como room service claro vamos para la segunda vamos vamos por la segunda que hay un menú súper amplio o sea mira ellos tienen chofán chozue y sándwich de pollo ensalada no pedí algo para probar y ley no de eso el vídeo tú quieres comer en todos los vídeos vamos por favor al segundo ya la gente está alta porque se ve mi camino y yo vamos a abrir el kit de cabaña el kit de bienvenido con boxing comenzamos con candy hay candy hay candy míralo ahí hay mentira si mira hay candy toma que lo que quien se lleva el papel de baño que lleva el papel de baño porque lo que lleva lo dulce el otro jabón a ver como yo me llevo la pantufla porque jessica me dijo que tengo que mejorar mi look y esto se lo voy a pasar lo camarógrafo no eso es evísimo mira lo que vamos a ver qué va a secarlo con un globo yo sé que es un globo que tú lo lleva al concierto no lo hagas por favor no carlos carlos el nivel del canal el nivel del canal mire la boca mire la boca ese es perdido ese es perdido ese es de fresa verdad si sabe a fresa de verdad pero te lo juro pero tú sabes mucho por lo largo primero tú sabes tú sabes más que yo yo no sé ah mi amor es que es lo que tú tienes mi amor hay que sacarlo por la ventana del caso vamos vamos yo voy a decir que yo estaba pegando cuernos y toda esa gente ahí viéndonos ya ya entra que vamos a entrar a cabaña a cual quieren entrar primero como yo no me sé los nombres yo no sé cuándo no cayó no cayó no cayó a la que a la que fuimos no tiene letrerito y luce y cosas como las vegas bueno por ese queen está primero y baja en cabeza va en la cabeza donde está la de agua braya aquí en el piste fórmula 1 en el piste fórmula 1 se tiene que tener ese récord el mejor récord de cerrar una puerta de cabaña el duro años ensayando el duro mucho ensayando eso atención ya me vieron aquí tienen que hablar bajito tienen que de verdad no enseñar los piatas que no cobren porque no cobren esta mochila y así se entra una cabaña sin que te van los pies ahí estamos tres recuerdos la tiene igualita como hace 15 años lo que yo le dije es que no se podían ver los pies y se le vieron los pies toditos buenas de paso mi amor dígame que si se van a que como así todos son idiotas le dije que no se le van los personas somos tres personas no mi amor me había interrumpido yo le dije a usted de balsa que no se le van los pies el único que hizo caso fui yo mismo ustedes toditos caminaron como si nada está camino como si nada tú también mira lo que pasa carlos él te vio desde que llegaste entonces se caló que no me violó no de los pies de ustedes se puede ser señor yo le estoy diciendo a lo breve a lo breve antes de salir a lo breve no es eso estúpido el ultravioleta dios mío está tamás está más querosa hay que esto como cota En realidad, mira yo te voy a decir algo, todo el mundo habla en realidad de esta cabaña Esto no fue, ay yo pensé que esto iba a ser una vaina de la movie de verdad Y entramos a una ejecutiva, ay no de verdad, no, no Hay que clasificar a la cabaña del 1 al 10 por lo menos cuánto le damos Ok vamos a eso, lo que pasa es que Costa Azul es muy vieja Y entonces por eso tiene mucho tiempo Rating primero para Queens, del 1 al 10 semi pop Recuerden que hoy solo estamos tomando en cuenta, bueno no, vamos a hacerlo entre todos Pero tomen más en cuenta la limpieza que otra cosa Limpieza, cuánto cuesta, importante, valían más o menos igual la 2, 1100 y pico Y también las amenidades que tiene Yo lo que entiendo es que yo quedé frustrado porque cuando entré a esa cabaña estaba muy lindo y olía bien Pero cuando sacaron el bombillo todo se fue boca abajo 6 de 10 entonces Brian 6 de 10 también, 5 vamos a dar un 5 porque ella también, no 6 de 10 porque tenía touch Luego tenerán touch Señores, ustedes ve que no va a cabaña, para mí es un 8 de 10 Para hacer una cabaña estaba demasiado limpia No, antes, antes de responder O sea, yo no sé, yo no sé que va a poner el pobre editor ahí Él, 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 él No, no se puede escuchar nada No, no se puede 8 de 10, para mí Queens 8 de 10 estaba demasiado limpio para hacer una cabaña Obviamente el inodoro estaba muy sucio Apareció un hotel de lo que tú te quedas en los pueblos O sea, no Porque tú tienes un, no puedo decir el nombre, un globo, un globo aerotáctico aquí amarrado Eso es de olores Eso puede despegar, por favor No, porque cuando se monte M Tiene que ver eso ahí Se nos ha montado en prado El calle Pásale el micrófono a Camila para que diga del 1 al 10 A mi entender, la Queen, yo le voy a dar un 5 ¿Por qué? Porque cuando llegamos, había un olor que no era muy agradable Olía, que si estaba un f***, estaba algo medio extraño La chancletica, esa chancletica tú no la puse en la calle Que ahí mismo te quedaste a pie, oíste Para un 6 de 10 Yo le voy a dar un 7 Porque tenía aire Tenía meseta en granito Nos dieron souvenirs Tenía un menú bien completo Y tiene un total de 6.2 6.2 para Queen Se lo digo yo desde ahora Para mí, ustedes se van a dar cuenta Que esa va a ser la mejor, el 6.2 en este video Fácilmente Ahora para Costa Azul Entonces, para mí, Costa Azul Que era mi favorita en mis tiempos de cabañas Tiene un 4 de 10 Ay, Carlos ¿Tan buena relación que tú tenías con ella? Ah, me votaron 3 de 10 Bueno, yo le doy A mí me gusta que tiene un jacuzzi La otra no tiene jacuzzi Tenía, tenía tuvo, tenía todo Estaba más completa que la otra Un 7 Yo le doy un 5 Porque el diseño estaba como O sea, se veía como muy de colar En verdad no se veía como una habitación de hotel Se veía como una bicoteca Como The World Yo le doy un 6.5 Porque yo soy fiel cliente Era fiel cliente A Costa De dinosaurio Era fiel cliente De Costa Blue Y en verdad Siempre me trataron bien De Costa Blue ¿Tú sabes? Entonces, ¿cuánto tiene delay en eso? En total 5.7 5.7 Se queda en segundo lugar Hasta ahora Queens Como le dije Es la primera ¿Qué es lo que sí o no? ¡Sí! ¿Qué es lo que? ¿Cómo ya? Porque tú crees que yo soy ¿Qué síndico de las cabañas? Ok Chévere tenemos que ir obligados Vamos a chévere primero Vengo No, porque Queda en el otro lado Vamos a sí o no Vamos a la vuelta 35 veces Ah, pues No, verdad Que andamos en la Prado Ah, mi amor No me la pronto Ah, esto no gasta Por eso que no la vendo Mira El camarógrafo me dijo Que a mí me encanta la uni La uni de aquí Y en el 12 Yo soy un chico universitario Después Te estoy llenando Porque es que hay baches En la edición Mira lo ahí Donde estaban ellos Esa bebé cabaña Eso sí saben ustedes Un grupo de perversos Los dos Entonces nos fuimos ahora Nuestro guía turístico ¿Así o no? Vamos a entrar aquí ¿Así o no? Ok Por favor Bajen la bendita cabeza Ya vieron que es verdad Lo que estoy diciendo Ellos cuentan Los pies y la cabeza Ellos saben que éramos más de uno Huele a cigarrillo Empezó mal Huele a cigarrillo ¿Y esto ahora? ¿Y está húmedo ahí? Está húmedo ahí La recién usaron Esa idea está buena Me falta la otra Espérate Esa idea está buena Dilein La productora Dilein De verdad Dilein De verdad Esa niña se cayó de cabeza Cuando chiquito ¿De dónde ella sacó eso, loco? Dilein ¿De dónde tú sacaste eso? Ustedes oyeron la bulla ¿Qué hizo ese tipo? Acuérdense que entramos a Queens Y estaba frito Mire ese aire Prétame una ultravioleta Para yo alumbrar el aire Desde aquí abajo ¿Y qué calor es este? La experta en coger llamadas de cabaña Ale buenas De paso Cállate Hasta que no nos cobre No puedo ¿Tú puedes alquilar Juego? No puedo enseñar eso en cámara Alquilar juego ¿Qué es lo que te puedo alquilar? ¿Tú puedes alquilar juego? Yo que estoy soltero ¿Me resuelves esto? Pero si es tan sucia la cabaña ¿Cómo yo voy a alquilar un juego? ¿Tú no sabes? Hay gente que está necesitada Y tú no has cargado el microcopio En ningún lado ¿Qué huevo? Es verdad Qué linda Esta productora No me da risa Ni me parece lindo eso Ay, qué linda Ay, mi amor No me gustó Yo me voy a tener que ir No vi para otro No, no, no Vamos a ganarnos aquí, mi amor Ya, vamos a ganarnos aquí Yo lo pago, yo lo pago Él cogió su propia propina Él Es ocho y medio Pero él te devuelve para novecientos ¿Tú viste? ¿Tú viste lo que listo? Volvió cien, bueno ¿Y de quién es ese número? Llama, llama, llama Hay un número Hay un número Vamos a llamar Pero mi vida Pero Dios mío ¿Cuánto tiempo? Dios mío Dígame ¿Cómo te sientes? Yo no me siento Tengo mucho que no te veo ¿Con quién usted quiere hablar? ¿Cómo que con quién? Claro No sé con quién usted quiere hablar ¿Con usted misma? Con usted ¿Con usted misma? ¿No? ¿Quién habla? Ah, es verdad que tú no te acuerdas De aquella noche En sí o no No ¿No? Pero dame de refrescar Las memores Porque tú me escuchas Sí o no ¿Qué te suena eso? Sí o no Cabaña, sí o no Ah ¿Yo estoy en Cabaña, sí o no? Ahí es que usted está Claro Yo trabajo en Cabaña, sí o no Ahorita vamos a decirle Explique, en la treinta y seis Pusieron su número Me da pena Pero ella trabaja aquí, ya dijo Por eso, le hicieron una maldad Ulo, ulo, ulo Ella está trabajando Pero está haciendo trabajo extra Y no está mal Su picoteo Su picota Ay, que ella trabaja en eso No, no ¿Eso estará aprobado por el chino Ese negocio? No, yo no creo En verdad Ok, vamos aquí Vamos a empezar por la cama Dilen, el microscopio porfa Necesitamos aquí Porque hay cosas que no son manchas Sino que vemos Bueno, hay una cosita Ahí sí, pero Vemos como unos pelos Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Se ve el lado derecho Dios mío Bueno Lo único bueno que tiene esta cabaña Porque todo Para mí esta cabaña es un uno Todo, lo único bueno que tiene esta cabaña Esta cabaña es Un uno de diez Un uno de diez El espejo arriba Más nada Vean acá Yo debería de poner un espejo Déjame dejar ¿Por qué le voy a por esos comentarios? Están limpias las almohadas Ay, espérate Ay, Dios Los veintiocho días lo estamos viendo aquí Ahí Ahí hay veintiocho días Hay contado Es un óvulo ahí Miren, pues ¿Qué hay? Unas manchitas que hay Ligeras, ¿tá bien? Puede ser cloros Sí, pero Eh Verdaderamente Sí había Yo creo que Eso es ortopédico Eso es para leparle Eso te va a estar Ayúdate Da una demostración Mira, mira Mira, está bien limpio O sea, que podemos hacer Demotración aquí Tírele parle aquí Para estericar Así Mira, de verdad Que me quieres dedicar Ponte, ponte Déjame, déjame Que está limpio Tú que estás malo de las columnas, Carlos Eso es muy bueno para ti Ahí Ayudándolo con su Eh, malestar De columna Ay Ya no se Ahora me duele más Mire, este mueble Yo mismo lo utilizo Eh, además hace mucho Lo llegué a utilizar Eran cómodos Hace quince años Está el mismo mueble Está bien limpio, en verdad Eso lo limpiar ¿Eh? Tú eras frecuente aquí, ¿verdad? De los dieciséis A los veintisiete Fueron once años de cabaña Casi semanales Habían veces Oye lo que pasa Cuando tú salías a la discoteca Un dos de la mañana Todo el mundo le daba para acá El turismo cabañero Estaba difícil Porque llevaba mucho a Queen Porque Queen Si hay uno disponible Fua pa' dentro El tapón de cielo Se hacía aquí Era Después de la dos Es verdad Es verdad Es verdad Este caballete Era un concepto de sauna Porque yo estoy sudando Y eso sí es verdad Parece que le quiero dar la puntuación Ahora mismo Desde que me den Luber Le daba la puntuación La one game Sí, sí, sí Diablo Mira, yo tengo un dolor de espalda Se me puede hacerte el coro Vamos a ver aquí El lavamanos Si estás sucio Vemos aquí No, mira todo eso Mira eso Eso fue una vez a la trago Y la copio No, pero eso ya es una asquerosidad No, ya ahí se pasa O sea, no, no Miren esa vaina No hay ni microcopio Ya está quemado Ahí tenemos un zoológico Lleno de animales Esos son mariposas Es que mira No quieren ni poner microcopio Mira pa' allá Mira pa' allá Todo eso está manchado Igual Para que ustedes vean Sin ultravioleta Se ve peor que con otra ¿Ustedes recuerdan En Queen Que nos dieron el jabón En una cosita Mira el jabón de aquí Es portátil Dios mío Mira dejaron el jabón ahí El jabón de aquí Es portátil Por lo menos Tiene wifi Que ahí dice Wifi gratis Tiene un letrero de wifi No caiga en esa trampa Que cuando tú pasas por aquí Por el malecón Con tu novio Va a salir Y es un problema Dale a TV Arriba El rojo Es on off Ahí prendió Prendió la torchiva La torchiva La mella de San Pedro Macorís Que le dieron vida A la piscina De sujeto Ellos vinieron aquí A ver en vivo Mira porque Y entrevistaron entonces La tipa que sacaron El bim bim De sujeto Bueno tiene sentido Si está aquí Es lo justo que vea eso Tiene sentido Gracias a Dios No encontramos El bim Ya tú sabes De que es el sujeto Gracias a Dios No encontramos eso En primera plana Ave María Y mira todos los cuartos Que le estaban poniendo En el en vivo Pero mira el bim Dando cuartos No pero el bim El mejor Dale para atrás Por favor Que se vea para atrás No pero el bim Descansa mi amor A él El bim bim Le puso cuartas Yo lo juro que lo vi Por Dios No pero si no Descansa tú mismo Se apagó Se apagó Pero está duro 5 dólares 4.99 Va a ser correa todito Va a ser correa todito Para que corra todito Para que corra todito Mira 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 el segundo camarógrafo Mira el segundo camarógrafo Correa tu vida Vamos arriba ¿Quién quiere empezar Con las notas De cabaña Sí o no? Un 2 ¿Por qué? O sea Yo le voy a dar un 2 Porque realmente Han hablado siempre Muy bien de esta cabaña Entonces Un 2 Por el respeto A los viejos tiempos Pero actualmente Es una sucienza Tuviste ese zoológico Que estaba ahí El inodoro Estaba lleno de Increíble Lo del inodoro Me impresionó Porque ni siquiera Necesitaba ultravioleta En el baño entero Sin ultravioleta Se veía más asqueroso Entonces la gente Lo está viendo ¿Cómo tú dejas un jabón Usado allá arriba? Yo le voy a dar también Un 2 Me parece asqueroso No le voy a dar menos Porque yo creo que Vamos a entrar a cabañas Aún peores Así que quédate en el video Porque de verdad Esto va a ser más asqueroso Yo conozco algunas Que son un poco asquerosas Brian para ti Uno Porque el calor No puede ser más asqueroso Es que el calor No es que no Fue el calor Porque puede ser asquerosa Pero tener aire Y esta no tenía aire Loco De verdad Loco Yo me estoy quemando Ahora mismo Loco Yo me quiero ir aquí Para Alaska Un Alaska Bañas Cancelenlo 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 Una asquerosidad total Y le di el 1 Porque literalmente Tenía un espejo arriba Más nada Que no tenía las demás Y porque eso pareció Como dijo Semi Un sol lógico Allá adentro Lleno de vainas De moquitos De ay asco Yo le voy a dar un 1 Porque estaba muy sucia Pero con relación a precios Estaba más baratica Que las otras O sea que Si tú tenés necesidad Y tú no tienes dinero 200 pesos más barato Tú puedes venir aquí 300 pesos más barato Con 300 pesos Tú vas a pasar a luchar de la No, yo no Ay, oye Ay, yo voy al Hyatt ¿Tengo que venir al 1 aquí? Yo no voy a venir a ninguno Tengo mi casa Yo Vamos ¿A dónde quieres ir ahora? ¿A guía turística? Sí o no Ya no Mira, vamos para tía Tania Que tía Tania Yo llegué ahí ¿Cuál es el 1? A mí lo que me preocupa Que él se la sabe por orden Ok Llegando a la que pidió Nuestro guía turístico De cabañas ¿Por qué se llaman Cabañas turísticas? Porque ¿Quién De turismo aquí? Ay, motel Turismo interno Turismo interno Entre cabañas O sea Por ejemplo Viene un gringo aquí Viene un gringo Y se mete en una cabaña Claro que sí ¿A qué? A ruletear Porque no pueden llevar ¿A qué? A ruletear Tus ruletes Tus ruletes Bajamos cabeza Bajamos cabeza Bajamos cabeza Bajamos cabeza Aquí hay carita Todos bajando la cabeza Incluyéndote camarógrafo Tú puedes grabar escondido Ay, Dios mío Espera, grabas para adelante Grabas para adelante No te están viendo Miren, miren esa vaina Ni siquiera Las puertas cierran Y no, esto es un desastre Esto está crítico De día a día Y se ve el mar Vamos a ver Nos metimos aquí, ¿verdad? Piéns No prende la luz Ey, pero hace frío Si, si Tapa la película Por favor, los camarógrafos No enseñen las películas que hay Mire, hay moscas Mira Con este frío La moca vive bien En aire Ella está mejor que nosotros ahora mismo Nada más le he visto eso Málaga, pero llegó lejos Llegó lejos Dos días ¿Y cómo? No, pero ese se paró Y lo hizo de maldad Espérate Porque eso sí es eso Eso sí es eso, señores Pero alumbra, alumbra Para que la gente vaya Viendo lo que Oye, la explicación La explicación es La explicación es Que el pana Estaba parado Silencio, silencio, silencio Alebuenas Ella lo coge como que Un oficina Dos, cuatro Es que yo le hago menos de dos Dos, cuatro Es que yo le hago menos de dos Rastrera, esta rastrera Atención Mira Ahí nadie ha puesto la mano No pongan la mano Porque van a decir Que fuimos nosotros Mira Ahí nadie ha puesto la mano Hay una mano Y hay como la cabeza allá arriba Oye, ellos estaban parados Así Así Parado con la cabeza Y chocándole de ahí Entonces Cuando la persona llegó Este tipo hizo una película Oye, el guío Oigan Oigan a Pinky Pintol Vamos a escucharlo Vamos a escuchar a Pinky Pintol Ok Aquí es donde le estoy señalando La cabeza chocaba Mientras las dos manos Él está haciendo Mira, él está haciendo La dinámica Mientras Estaban agarradas De la pared Entonces cuando la persona Se iba a llegar Ya No, espérate Cuando la persona Ellos entienden Él sacó lo de él Y goteó Sí, pero en verdad Eso pasó hace mucho tiempo Me parece de dinosaurio Fefita la grande Fefita la grande Fefita chiquita Venía aquí Él fue Fefita Le va a la cabeza ¿Qué? ¿Qué relajo es? Con Fefita no Discúlpeme, de verdad Es muy inteligente Porque como está cabaña chiquita Vamos a revisar todo de una vez Para no tener que pagar Al lado de la cabaña Viste, te ayudo Gracias Gracias Miren aquí Vamos a ver Ay, Dios mío Mira esa Mira esa Mira esa ¿Qué está viendo? Véjelo ahí Y aquí Pero mucho Ay, Dios mío Pero eso Qué asco, loco Mira esa baña ¿Tú estás viendo eso? Carlos, si me da 5 mil Si me da 5 mil No, no Es que no Ni por 5 mil Ni por 5 mil Loco, espérate Es el mueble más queroso Que hemos visto hasta ahora No, ese está en parte ¿Y por qué te vas por ahí? Yo pensaba que el baño Estaba para allá Eso está grabado Él se iba para allá Fue en el espejo Él es Super Mario El baño está sin tapa Pero no tiene manchas Está sin tapa Pero no tiene manchas Está bien Apaga la luna Ve una cosa Las paredes Mira, está limpio el baño Está limpio El baño está limpio ¿Tú sabes la diferencia de Jeta? Porque cuando te tocan Hay como algo Como que Ellos no te pueden ver Pero en esa Igualita Te ven Ra con ra No, no Y yo decía así Él le dijo Ay, Camila Yo te sigo Le dije Tú eres Camila 18 Camila 18 Camila, soy tu fan A mí sí me ha pasado Cosas parecidas Sí Pero sí Todo el mundo Reacciona igual Le dije Bárbaro, Carlos Durán Pero tú eres ruling Siempre Siempre me dice El guidero El guidero El guidero No, tío 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 Eh, vaina Pues yo está de maldad Ahora voy a tener que desmontarme yo Bloqueala Tú va, tú, va, tú, va Tú va, tú, va Tú va, tú, va Tú va, tú, va Tú va, tú, va Vamos a sacarlo Durán está aquí Uno, dos y tres ¡Carlos Durán está aquí! ¡Carlos Durán está aquí! ¡Carlos Durán está aquí! ¡Carlos Durán está aquí! ¿Cómo queríamos? Pues tomo entonces Pues tomo entonces Ey, el carmecito ¿Tú viste cómo la puerta se puso por mitad? El meo de playa No, ya yo no me voy a desmontar Según me indica el mapa Nosotros ahora vamos para la cabaña de la uni Lo preocupante es que lo hace sin mapa eso Él lo hace sin mapa Me encantó que nos trajera a Brian aquí Él sabía que es una asquerosidad Ya sabemos a qué tipo de sitio lleva Brian A todas sus chicas Tiene varias chicas Además de su novia Miren, señor, el penthouse que tiene ese chino Arriba del tercer piso de la cabaña Es el penthouse de él, ¿eh? Pero lo que la chava ahí viene Él vive en una cabaña igual O sea, arriba Pero vive en una cabaña ¿Te imaginas a todas horas? No, chino ¿Tú crees que el chino Dice que todavía te diga con su mujer? Dice, tal, 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 tal Ay, no, no, no Ay, no Digo, espérate Los chinos tienen familia numerosa Y eso no es jugando a Nintendo Que la hacen, ¿eh? Ok, bajamos la cabeza Estamos llegando a la uni Dice D-Lane Que debe haber minibar en las cabañas Yo ni nada voy a decir Entrando a la famosa uni Vamos a entrar a la primerita aquí Fuap Fuap Entramos a la uni No bulto Ok, miren el récord mundial Miren el récord mundial de cerrar una cabaña Miren, miren Atentos aquí Uno Ok, no, no Se me va a contar Se me va a contar Tres, dos, uno El diablo ni tres segundos Y ahora Y ahora ¿Qué dice el bar? ¿Qué dice el bar? ¿Qué bar? El bar de que nosotros vamos a dar ahí abajo Vamos a desmontarnos aquí Traten de no enseñar las piernas Por favor, chicos Vamos a ver Qué bendito bajo tienen Esta sí hiele, viejo Esta huele mal Huele a trampa del ratón ¿Esto huele? A trampa del ratón ¿Así que huele? De verdad Yo criaba hamster Y huele parecido, en verdad Ay, Dios mío Yo ya encontré, mira Ay, Dios mío Miren ese mueble, viejo Miren ese mueble Amén Los hijos de los hijos Amén Ay, Dios mío Ven a ver esta Es que no prende la luz Yo creo que eso se atacó la luz prendida Mira eso ahí ¿Estás viendo? No, mi amor No deseo nada Solamente de paso Gracias, mi amor Tú quieres, tú bailes Mira, el palo está limpio El palo está limpio Eso es como una liga Como una Una combinación De fluidos ¿Cómo que hace? Como que hace así Mira, mira Como que resta ¿Cómo que hace? Mira, mira, mira Mira, mira Mira estas, mira estas ¿Tú estás viendo esas? Ay, Carlos, mira Ay, mira la leche seca Vamos a ver aquí Apagamos Arrancamos aquí Bueno, tiene hoyos Eso no es una mancha Eso es un hoyo Tiene su pelucita Espérate, vamos Primero a ver que esté limpio Esemi, tú que eres experto ¿Dónde caerían las manchas? Bueno, aquí La primera mancha Efectivamente En ese mismo punto Estos puntos Bajos Claro que sí Ahí por Por cuestión de la circunferencia Mira aquí, mira aquí otra Deja de hablar tanta Diparate, por favor Es que para que se vea científico Me puse Mira, mira, mira Primera mancha Aquí Es una mancha Segunda mancha Aquí ¿La está viendo? Tercera mancha Grandísima aquí Caen gotas Eso ya son hoyos Eso no son manchas Y las partes debajo Que me dice Ah, mira ahí Mira ahí El chorrero Aquí cae todo El residuo Ay Dios mío Mira, mira, mira ¿Qué es eso? No, pero eso Eso tuvo que ser un dinosaurio Eso no fue un humano Uno Dos Tres Ay Dios mío ¿Qué es lo que comen Esta gente? Porque mira Eso es mucho No es piña, ¿no? No, para nada Apagamos luces del baño Lava manos Limpio Sí, limpio Bueno, algo tiene que tener limpio Sucio de la parte de abajo La verdad que tú no tienes contacto directo con eso nunca Aquí Mira aquí La verdad es que El baño está muy limpio O sea, está bastante limpio Sin embargo Todo lo otro está sucio Están los dos sillones sucios Y las camas sucias ¿Pero por qué tú te subes con los teis? ¿Por eso que están sucios? ¿Por animales como estos? Yo pagué la cabaña Pagamos la cabaña Tú pagate ¿Cuándo te pagaste? Ok, tú pagate la cabaña Tienen que Cambiar esas sábanas Después que nos vayamos Vayamos o no vayamos Yo dije vayamos Vayamos ¿Cómo yo dije? Vayamos Vayamos ¿Y cómo yo dije? Pero es mami llora Ah Aprendí algo Ok, vamos a abrir Oye, qué enseñanza la de mami Unboxing Aquí Algo importante Eso ni grande es Espérate Esas son chulas Porque cuando yo iba al gimnasio Me piropearon una vez Una vez Porque eso Agárame ahí Eso Cuando tú sales del baño Sale con esta cosita Y como que no te cubre bien Entonces se te ve buen cuerpo Siempre, ¿entiendes? Ahora mismo no Pues ya tengo un cuerpo de yuca Pero tú salías así, ¿verdad? Nada más tapándote aquí a los talzán Y tú matabas Matabas Las tipas Se me habían Saca Vinimos a la ultravioleta, amor Ay, mire ese otro jaboncito ¿Y por qué que no usan jaboncito? Señores, a Adelaide no le bajé de por dos años Porque ella de todas las cabañas Ha llevado un jaboncito íntimo ¿Tú lo llevaste? Las otras no había Nada más había en la primera ¿Y de esta qué va a ser también? Sí Espérate, lo tengo aquí Lo tengo aquí Carlos dijo que cogiéramos una cosa cada uno Velo ahí ¿Qué tú cogiste? El gorro, la verdad del pelo Yo no cogí nada Míralo aquí el gorrito Páganme la luz otra vez Vamos ultravioleta con las toallas Ey, muy limpias las toallas Ey Mira aquí Favor de dejar los sujetos de la cabañana No dejaron ni el letrero entero de ahí Tres Dos Lentes trece ¿Cuáles son esos? Parece que cuando esto empezó El primer mes, seguro Nada más Había unos lentes 3D Las almohadas Y las sábanas Señores Señores, atención Yo quiero hacer un llamado al pueblo dominicano Nosotros somos muy aprovechadores El dominicano no puede ser tan ratrero Y pasar vergüenza en todos los resort que va Llevándose todo Todos los potecitos El minibar Se lo llevan entero Entonces, espérate Espérate Si usted pagó su cuarto Usted tiene que comer Pagarle una cabaña Juntar todo Hasta la sábana Llévesela Llévesela Pagarle a una cabaña Mira, llévatelo No, mi gente que se respeta Se lleva la pantufla Eso es por respeto Ya lo dijiste Eso es cultural Ya lo dijiste Me va a dejar hablar Ok El punto es Usted puede llevar todas las cosas Que no pueden reutilizar Por ejemplo, champú y acondicionador Está bien Porque no van a volver a poner el mismo champú y acondicionador Son unos puelgos Pero la almohada La sábana ¿Te va a llevar? En mi Airbnb Me han robado sábana y almohada Ratrerazo Sí ¿Qué? Se lleva una Una Digo, una sábana De una cabaña Tiene que ser un ratrero Porque las mías son de casa cuesta Por lo menos Esas son de paja de arroz Entonces ¿Y los lentes para ver la película 3D? Los lentes No, no Ya se lo llevó alguien Está bien los lentes Pero y la televisión Porque esa televisión No saca 3D Dice ahí Favor no tocar Que tiene el arma No, después nos hacen borrar el video Yache Semi El primo es sujeto Semi Yo de repente vi al Semi Mira Diablo Mira sujetico No ¿Por qué estás sabiendo sujeto? ¿Tú no tienes novio? Ah no Fue No voy a decir cuál camarógrafo fue Pero fue un camarógrafo Y fue otra persona que está aquí En la habitación con nosotros Yo no fui Yo tampoco Fui yo Ah Es que a ver que enseñalo Entonces mira Aquí vamos a Aquí vamos a dar la demostración De cómo se hacen Los bebés ¿Cómo se hacen? ¿Los bebés? ¿Cómo uno se viene A estudiar? A estudiar ¿Cómo uno se viene A estudiar Aquí Que esta es la uni Esta es la cabaña de la uni Y estamos en la número 25 Aquí uno estudia Anatomía humana Biología Arte Fisiología Arte Carlos ¿Qué es lo que tú te haces más? Eh Baile, canto Porque Ah Saluda Saluda a la gente de Carlos Durán Saluda que tú tengas el micrófono Saluda a la gente de Carlos Durán Cookie Estamos en una cabaña Cookie Dale pa'c Estamos en una cabaña Negro Yo lo que estoy en cuarto Dame banda Brian Rafa Rafa ¿Por qué lo que? El diablo Oye Estamos aquí en una cabaña En cabaña La uni Donde tú eres fijo Pero espérate Oye Estamos en Coca-Cola ¿Qué quieres? Espérate 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 Bueno ¿Qué es lo que? Hacemos la corredera otra vez No No Pero grabo Pero grabo No lo haga No lo haga Mira Andy Hasta Andy He quedado Pero Brian se quedó adentro Brian se quedó Hasta adentro Ey Salud hermano ¿Y qué fue? Mira Brian 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 saliendo En la cabaña Y condillo Te robó la toalla La toalla No te la lleven Tiene que devolver La toalla Tiene que devolver La toalla Loco No te va a robar La toalla Déjame Ricky No te va a robar la toalla Ja 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 Ay dios ¿El microscopio a quién lo agarró? ¿Tú eres la productora de Elaine? Brian el microscopio Ella acaba de gritar a la cabaña Que tenemos microscopio aquí Ya ya vio que nos rebotaron en la cabaña Ella lo quiso gritar Ellos no saben si Yo tengo un kink Mira 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 Tírala No sea ladrón No ladrón no Me estoy acudiendo Cubriendo Y por poco dejan el tetocopio aquí El tetocopio El microscopio El tetocopio Vamos a salir Para entonces poner las Notas Ok está bien Ok Entonces vamos a ponernos aquí En la calle Perpendicular Para opinar Vamos a opinar Del 1 al 10 de Elaine Para la 1 Un 2 Un 2 ¿Por qué? Porque el aire estaba pobrecito También tenía la decoración así Como de discoteca Y no sé en verdad Yo le doy un 5 No la vi tan mal Como la vez que le di un 2 Yo creo que Coge un 5 O sea Tampoco vi que el aire estaba Como tan caluroso Como la anterior Todo lo que menos le hemos dado A una Entonces no creo que merece un 2 Yo le doy un 6.5 Porque el aire estaba pobre Pero me gustó la cabaña De verdad Yo le doy un 4 Porque Porque le recuerda cosas No Brian Brian no No Ay me van a botar Carlos Le doy un 4 Porque Te di en 4 Ya la doy un 4 Y ya Yo le doy un 7 Porque o sea Estaba sucia Dentro de lo que cabe Como todas Pero el baño estaba muy limpio A mí me gustan los baños limpios Entonces un 7 Claro Él lo usó Como ustedes comprenderán Él tuvo que hacer Control de calidad 4.9 Hasta ahora sigue ganando Queens ¿Verdad? Sí Que como Que adivino Lo dije al principio del video Eh A cual vamos ahora Brian Para El Compadre de ¿Cuál? No No Como así ¿Qué fue amiga? Diga Diga el Dí el número Dí el número Dí el número 3D No Vamos para la cabaña Del amigo tuyo ¿Cuál? Ah Tiene uno No sabía Ah Es que lo que pasa Es que él es un hombre Un empresario Realmente Y él invierte Vamos para la Tecachi Vamos para Tecachi Ok Vamos Oye O sea Él no quería decir el número Lo dijo otra vez Entonces vamos como última De aquí de Jaina A esa A las 70 menos 1 Sin embargo Yo quiero que tú comentes Cuál nos ha faltado aquí Cuál tú quieres que vengamos En un segundo Una segunda versión De qué tan limpias Son las cabañas de RD Vamos a poner las cabañas Ya porque Nada más están en RD ¿Dónde más hay cabañas? Ay sí En Colombia hay cabañas En Medellín hay ¿Y cómo te lo sabes? Vamos a la 70 menos 1 Es verdad que yo fui a una Ey tú estás grabando todavía Desgraciado Fue hace mucho Fue hace muchísimo En verdad Yo estaba soltero Hace mucho Y él fue a Colombia La primera vez Hace como dos años La primera vez Fue hace como 10 años Y esa vez que estoy hablando Fue hace como que Como 5 Fue antes de la pandemia Ok Mandé la foto Por el grupo de los rolones Y me puso el vico Que es catador de cabañas Dice Perdiste tu dinero Wi-Fi es la vuelta Vamos para Wi-Fi Después de 69 Nada más que da una No Ok Wi-Fi Wi-Fi Vamos para Wi-Fi Vamos para Wi-Fi Vamos para Wi-Fi Tiene un mambo Que ni en cielo Aquí hay un saco de gente Ah, pero yo soy una mujer Yo no me tengo que pagar Ah, está yendo la cabaña conmigo Dile Ah, por fin Ah, no Por fin, por fin, por fin, Carlos Ey, bájate, bájate, cabrón Por fin, Carlos Vamos a primera vez Una cabaña con una mujer Yo estoy seguro Que ustedes lo vieron Porque es que Está tan obvio Lo que ustedes están haciendo Esta tiene jacuzzi Semi popi va a estar feliz Espera, si déjeme cerrar esto Agarra aquí Uh, nice Faya bien Se siente el aire Cuando tú entras Yo no había entrado a esta O está remodelada Wow Yo te sigo normal Yo había entrado a esta Yo había entrado a esta Oye O sea, por el video A los buenas Hola, muñeca ¿Vos bien? De paso, mami Están dando tablas Escuchando a Yailin Escuchando a Yailin Ay, qué extraño Están dando tablas Están dando tablas Escuchando a Yailin Pa' ti, pa' ti, pa' ti Yo no eres pa' mí Pa' ti, pa' ti Mejor Tú eres capaz Tú eres capaz Que te vas a cobrar Y diga que nada más Hay dos personas Y están seis gritando Aquí No, 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 no Tú puedes dejar que paguemos Camila y yo ahorita Vamos a empezar a aplaudir Ahí Pero ahí están aplaudiendo Tienen que aplaudir Uno de los dos solos Porque es una sola Ok Y es gradual Está bien, está bien Ok, entonces Déjame yo El que más bajito Tienen que hablar soy yo Oye, ahora están cantando Socorro Ay, 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 ay Mira Yailin, mira Yailin Yailin, por favor Graba Yailin, por favor Graba Yailin Baila Socorro, baila Socorro Dale Mira, mira Yailin, mira Yailin Eso da pena y vergüenza ¿Qué es lo que me parece? Se parece a King Kong bailando Mira mi oficina Vamos a ver tu oficina Como está Ey, espérate Todavía Todavía, todavía Paja Hay que chequear Si está limpio, ¿no? Ahora lo chequeamos Bueno, ya lo llenó Imagínate Aquí va a ser un Para abrir hacia la hora Ya la prendía Porque es oscuro Como quiera Señores, está limpiesísima Ven acá Brian El vehículo viene mucho Cabañola El vehículo es degustador De cabaña Nos recomendó esta Y aquí está hasta ahora La más limpia Aire prendido La madura Bonita La madura Atención el vehículo Escúchame que te queme Pero tú eres el mejor En cabaña Hay que dársela Señores, mira Hasta ahora yo no he encontrado Una manchita En ninguna equina Ningún lado Yo acabo de chequear La cama La almohada Todo Nada, nada, nada Mira, mira, mira Mira, mira, mira O sea, el inodoro No está bonito Pero está súper limpio Yo me atrevo A levantarlos Yo con la mano Mira Esas son manchitas Como de agua Ah, bueno, mira Aquí sí Venga a ver Del lado adentro Del lado adentro sí Es verdad Ahí está sucio Sí, pero Es más perdonable Pero súper perdonable Pero acá Mira, mira Aquí también Ahí también Ahí está medio sucio El inodoro Es lo único Que yo he encontrado Mancha Ah, bueno Y aquí arriba ¿Cómo llega eso ahí? ¿Cómo usted sabía Que la wifi Estaba tan dura Y tan limpia Y fría Cuando uno entró A la cabaña? Loco Pero que eso es Eso es lo mejor Que aparezco aquí En la República Dominicana ¿Cabaña wifi? Cuando él está Cuando él tiene el show De caludurán Tú tienes que decirle Tiene el show de caludurán Ah, si tú estás En el show de caludurán Ahora Después que él dijo eso Con esa experiencia Te pasaste, oíste Yo sé que sí Que se pasó Pero dígame algo No, ese fue Los amigos míos Como lo han dicho Gracias, amigo Por la recomendación ¿Y cómo tú sabes Que está tan dura? Está dura Está limpiecita Y todo No, eso es lo que dicen Los reviews en Google Ya tú sabes Con Dios, mi hermano Ya tú sabes Con mi hermano Vamos aquí Vamos aquí Hasta ahora, señores Ahí el microcopio Le metió un pie Y se no cayó directo Ya, mi amor Ya, mi amor ¿Cuánto es? En cuanto a los 50 Ahí me había dos personas En la habitación Yo ya vi que ustedes Están grabando ¿Cómo? ¿Cómo así, mi amor? Nos acaban de agarrar Nos vieron grabando Nosotros hablando bien De wifi Vámonos, vámonos, vámonos Ahí Vámonos, vámonos, vámonos El ruidero, el ruidero, el ruidero El ruidero, el ruidero Graba, graba, graba Este video salió mal Este video salió mal Salió mal Este video salió Pero estamos bien ¿Trajeron el microcopio? Trajeron el microcopio Si yo lo traje Yo lo agarré Yo lo agarré No, espérame, espérame Espérame, espérame Ay, mira, mira Que no nos van a dejar salir Ey Contra la cámara Contra la cámara ¿Eh? Carlos, enconde la cámara ¿Encontre esa? ¿Y tú me vas a secuestrar entonces? No, mira quién Me vas a secuestrar Ah, me vas a secuestrar Dile que me ha abrado Oye, dijimos que te la Mira, dijimos que te la mejor cabaña Déjalo salir Dile al guardero Dijimos que la mejor cabaña Me aplaste mal, Morena Y león, me quiero que no dejes salir Gracias a Dios, que fan Mira La mejor cabaña ¿Qué me visitaba si yo a ti no trata mal? Y león, león, león a don Miguel No, un día de 10 Mira, yo le doy la baña Y yo le voy a caer Que yo me la caer Esta es Ay, mi Dile, dile, dile Que no dejes salir hombre ahí Dale Gracias Es verdad, es verdad Ey, aplauso para ella Que tiene su propina Oye, aplauso No, 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 no Tiene propina Le digo que sí ¿Y tu mujer la peri? ¿Y tu mujer la peri? 500 para ella Ey, ve acá, ve acá ¿Cuál es el mejor canal? El mejor canal Es de Carla Martínez, mi amor ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Cerramos el video! ¡Cerramos! ¡Cerramos! ¡Dame, dame sal! ¡Me voy a salir del video, güey! ¡Dame, güey! ¡Déjame aquí en la caballa! ¡Déjame aquí en la caballa! ¡Ya! ¡Dame aquí! ¡Hey! ¡Ya no abrieron, no te rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cerramos el video! ¡Ve acá, Carlos Martínez, mira! El mejor video, Carlos Martínez Y el mejor video Señores Así que se cierre un video Yo espero que ustedes Se suscriban al show de Carlos Martínez El mejor canal De República Dominicana El show de Carlos Martínez No, 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 no Obulto 500 pesos Lo que hacen 500 pesos Para que ustedes vean que apoyan a uno De verdad, eh Yo, lo que yo vivo, manito Gracias, de cuando bajó la La, la, la Bajamos la El reloj Yo, oiga Estoy allá, ni ya Carlos Martínez, ¿qué hago? Mira, yo me asusté De verdad Yo pensaba que no Hace un poquito Que ella dijo Repite No de salir ¡Ay, cariño! Oye, no me salí Se puso lo que con Carlos Martínez Esperate Antes de cerrar el video Tenemos que ahora Dar el review De Wi-Fi real No, no Porque ella estaba Oye, 9, 9 10, 10, 10 Que es demasiado duro Y tenía música de Jailene Yo le voy a poner un 9 Nosotros, la Jailene es de nosotros Mira ahí Es otro Jailene es partida De los reloj Es verdad Yo le voy a poner Yo le voy a poner un 9 Porque la única manchita Que estaba En un sitio muy justificado Que es difícil de limpiar Que es el baño Y es obvio Puede ser por cualquier cosita 2.5 Porque esta ha sido la mejor ¿Sabes cuánto es 9 En una universidad? Ah, ya Ah, pues A Y punto 9, entonces ¿Qué punto haces tú le das? Yo le doy en realidad también Un 9 Un 10 Mentira Un 10 Porque el aire Todo clean Estético Se ve bonito Y te ¿Me entiendes? Yo quiero venir Eh Dilei Un 9 Y no le doy el día Porque teníamos mucho espejo Oye Oye Pero una cabaña Ve acá Una cabaña Una cabaña No hay cabaña Si no tiene espejo Señora Dilei No le da en casa Ok Yo le pongo un 9 Porque la morena Realmente me asustó Aunque después fue simpática Pero me asusté con la morena Así que le pongo un 9 Porque la cabaña fue genial 9.4 9.4 Y la única por arriba de 9 Si no hubiese asustado Tal vez fuera 9 puntos Algo más Si tú quieres que volvamos a ver Las cabañas Que tan limpias son Podemos ir para San Isidro Podemos ir para el Cibá Ustedes me dicen dónde es Y que la provemos Y que la provemos Claro Dicen que la mejor Están en San Francisco Para allá hay que ir Me gusta Y no he ido a la de San Francisco Eso es sencillo 50.000 likes este video Y hago otra segunda parte Y obviamente voy para el sitio Que más likes tengan En los comentarios ¿Tú le has dado entonces Para San Francisco a eso? No, me lo han dicho Honestamente De verdad Cierra lo ahí Cierra lo ahí No la tiren al medio Cierra lo ahí Viste esa Ese está más duro todavía Ese fue el más duro De los tres que hemos hecho De cabaña anterior Y el más duro